La productora Carla Estrada posó hace unas semanas en una foto con el actor Fernando Colunga, dicha imagen se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios comentaron que Fernando se había hecho uno arreglos en el rostro, lo que la productora desmintió. No, nos encontramos en una fiesta, nos saludamos y nos tomamos una foto, yo la verdad lo vi muy bien y pues yo no le vi ninguna cirugía estética, explicó. La posada fue en, la casa del actor, donde Carla Estrada llegó con algunos familiares para celebrar a los abuelitos y divertirse en una linda posada de fin de año. Carla comentó que esta noche su madre, a la actriz Patti Gitrón no acudiría por problemas de salud. Tiene enfisema pulmonar, por fumar, por aquello de que alguno quisiera alguna información, y ahorita los climas no están muy buenos para que salga, mencionó. Quienes aseguran que se hizo un arreglito han destacado que el actor luce más joven y sin bolsas debajo de los ojos. Punto. Sin embargo la productora ya dijo que ella no le vio ni una cirugía.